El trasero se te vio, el de tu novio. El trasero? El mio? Hola familia, acá estamos de regreso otra vez con otro video mas. Espero que esten viendo estos videos, que se la esten pasando super mega bien. Bien, déjenme decirles que yo, por el momento ahorita, en este instante, no he comido. Porque yo dije, ahorita lo importante es irles a poner el postre a mi familia, para que después de cenar, se queden con el postre. A ver familia, díganme ustedes. ¿A cuántas de ustedes no les pasa que ustedes ven todos esos canales de estar pidiendo dinero, como, como si las personas de este lado, de los United States, tienen obligación para mantener todas las trompas de estos vagamundos? Vean. Déjenme decirles que, muchas estamos de acuerdo, a mi me escriben en Instagram, en Instagram, cuando ven tanto, pero tanto, 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 pedir. ¿Quién de ustedes vio el caso de la Lissette, la niñera de la, que se cree muy guapa, muy linda, muy preciosa, que se cree la, Lauren Taylor? Déjenme decirles. Esto se llama Descaro. Caro, vean. Ella grabó, pero como a ella, muy poco le mandan dinero, entonces pusieron al otro, al otro, sinvergüenza, mañoso, descarado, del hermano, o sea, del vividor, de vividores. Fueron a grabar de ese canal y empezaron a pedir ayuda y empezaron a poner por donde uno pone su, su diario. ¿Cómo se llama esto, mami? O sea, donde uno lo pone en la comunidad. Ok. Empezaron a grabarla y empezaron a pedir dinero porque vino la mujer esta, la Jackie, y le dijo a la Lissette, ¿por qué no me habías llamado? O me hubieras contactado, si yo no puedo hacerlo, mi hermano, si puede. Esto lo hacen porque como saben que el hermano, cuando pide dinero, no sé de dónde tiene tanta suerte, ese desgraciado, pero le mandan el dinero como de lugar, y es tan, pero tan muerto de hambre que cuando él también estaba platicando un día de estos en un video diciendo que ya eran más de 140,000 seguidores que tenía y que esperaba que fuera así para adelante, hasta arriba. Pero él se sonríe con todo ese diental de caballo que se le sale de verdad, pega una risa sinvergüenza descarado porque él sabe que entre más gente tiene, más los va a sangrar como las pulgas y como las chinches sangran los humanos. Y si yo me retiro de esta plataforma, ellos se van a quedar libres sin que nadie esté haciendo los videos, diciéndole a las personas que abran los ojos. Como él se burla y dice que por más que yo hable mierda, igual la gente lo sigue ayudando. Ok, está bien, pero ya no es tanto, ya es un poco menos. Porque recuerden ustedes cuando la hermana, o sea, la Jackie, la que se cree hermosa, pidió dinero para celebrar el Día de las Madres, nadie le mandó un quinto. Ella solo con sus 300 mugrosos quetzales que ganó según ella de las ganancias de las ventas, porque ahora están haciendo todos ventas, porque después que hacen las ventas, como arte de magia, aparecen las casas, como la casa que ella se compró, Carlos, de 155 mil quetzales. Y después lo que empiezan a decir es que, oh, que porque vendían, que porque hacían tamales, que porque hacían chiles, que porque hacían pupusa, que porque hacían no sé cuánta porquería que hacían. Y déjenme decirles que hablando de este tema, de pedir, esta señora, la que se cree chef, es de verdad una pena y una vergüenza para las personas que sí son chef. Esta mujer un día estaba haciendo un chomín que iban a hacer para la venta de llevar a una iglesia, creo que fue la tía la que la que vive solo pelando toda la maicera. Pues esta mujer lo que hizo fue que le echó un gran poco de consomé así tirado al chomín, le ponen fríen, sofrían todos los vegetales, los ponen a cocer y después sacan la olla, le ponen la pasta, le ponen un gran poco consomé, un poco de ese tal sazonador que ellos usan, lo revuelven y para ellos ya eso es un chomín. Ni siquiera lo ponen al fuego, a fuego lento para que vaya agarrando sus sabores con sus vegetales, con el pollo, nada. Otra cosa que estaban haciendo una ensalada de pollo y la misma historia asquerosa de lo que hacen. Ya me salí del tema, pero como estamos hablando del hermano, del chucho del hermano, pues lo que hicieron fue que fueron a grabar a la Lisette, el grupo del Carlos y empezaron con la pedidera, empezaron con la pedidera, hasta que le mandaron dinero a la Lisette. Pero no sé, yo no veo qué brujería, yo no sé quién le manda tanto dinero de verdad a este tipo. Se imaginan ahora la casa que se compró, se imaginan que de repente él ha de tener filas de casas y no las ha grabado porque sabe que se lo van a acabar, la gente se va a empezar a molestar, a decir que de dónde están saliendo todas esas casas, porque en realidad no crean ustedes todo lo que ven en YouTube. No crean ustedes que porque esto es YouTube, YouTube paga unos dinerales. Prácticamente ahora YouTube está bien bajo, paga por vistas, pero quita un dineral. Así es que ni con ventas, ni haciendo muchísimas vistas, como tiran tantos videos, el chucho del jabalí que es el Carlos, porque se avienta entre 7 a 10 videos diarios, porque sabe que si no es así, no le va a alcanzar para pagarle a los chachos que andan detrás de él. Y todos, todos de verdad, toditos, todos tienen sus grandes lujos. Ustedes creen, eso es que, ustedes creen que él por gusto está metidote en la casa de la mamá, ahí metido junto con la mujer, hay un dicho que dice que casado, casa quiere. Él está ahí solo para estar guardando. Esas son estrategias para con el tiempo él salir, que ya tiene casa y ya tiene de todo. A ver, díganme ustedes, él tiene dos carros, acaba de comprar una casa, pero espérense ustedes, cuando empiece a sacar todo lo que tiene, porque ya me enteré por ahí que él tiene casas casas y que las pone a nombre de la hermana o a nombre del hermano y lo hacen por tal de, pues, hacía escondidas para que la gente no vaya a empezarlo a criticar. Y déjenme decirles que la mayoría de gente que ya sabe de la casa que se compró ese tipo, mucha gente está criticando. Cuando él dio el video, hizo el video donde dijo que eran más de 140 mil personas, era una sonrisa que él dice que se va a ir así para arriba, que muchos suscriptores lo van a seguir. Es porque entre más suscriptores tienen, más los van a sangrar. Creo que esta es la segunda vez que les dije lo que ya les había dicho una vez, pero es que como a veces soy como el chavo que decimos una, y entonces después decimos otra cosa, y así como chavito, chavito. Déjenme decirles a mi familia bonita que, de verdad, es un gusto y un honor estar de vuelta acá con ustedes, ustedes que me aman, y a mí me encantó la broma que le tiré a toda la riata de vividores. Ya me imagino a la motosierra, a otro canal que está tirado por los pisos, que vive hablando de mí, pero que yo ni bola le paro. Hay canales que olvídense ustedes, todos me imagino que estaban ahí prendiendo el teléfono, no sé dónde lo vieron, pero la cosa es que de plano pensaron que ya me iba a largar, pero bendito sea Dios, aquí seguimos de pie, y aquí seguiremos mientras que ellos sigan hueveando, causando lástima, pidiendo dinero, poniendo caras de pendejos, porque piden a lo puro pendejo. No les da ni tantita pena, de verdad, no les da pena pedir y pedir y pedir y pedir. Déjenme decirles que también ando detrásito del Carlos, que tiene también, estuvo juntando dinero, para hacerles casas a otras personas, y ni siquiera ha tocado el tema de esa, de ese dinero que hizo con ese dinero, con las casas que están pendientes de otras personas. Esperen el siguiente video, si me dan unos 10 minutos o 15, vengo de regreso con ustedes, ¿ok? Disfruten los videos, mientras yo aquí me voy a estar subiendo este video. Los amo.